El Grupo Solar de Eslabón Cerveza San Juan, la mejor en el Perú Su sabor y calidad, que está en la San Juan Cerveza San Juan, la mejor en el Perú Su sabor y calidad, que está en la San Juan Qué lindo es Pucallpa, la fábrica de San Juan Todo el oriente peruano lo espera con ansiedad Así es Pucallpa, la fábrica de San Juan San Juan, San Juan, no tiene igualdad San Juan, San Juan, la mejor en el Perú San Juan, San Juan, no tiene igualdad Así mohico, vacílate rico Y con sabor San Juan, San Juan, la mejor en el Perú Cerveza San Juan, la mejor en el Perú Cerveza San Juan, la mejor en el Perú Su sabor y calidad, que está en la San Juan Cerveza San Juan, la mejor en el Perú Su sabor y calidad, que está en la San Juan Qué lindo es Pucallpa, la fábrica de San Juan Todo el oriente peruano lo espera con ansiedad Qué lindo es Pucallpa, la fábrica de San Juan Todo el oriente peruano lo espera con ansiedad Cerveza San Juan, San Juan, la mejor en el Perú San Juan, San Juan, no tiene igualdad San Juan, San Juan, la mejor en el Perú San Juan, San Juan, no tiene igualdad Así es Pucallpa, brinda tu cerveza San Juan A todo el oriente peruano Y con sabor